Tres enfermeras fueron despedidas de un hospital luego de que se diera a conocer un video en donde le están aplastando la carita a un bebé. Este bebito estuvo en el hospital durante 10 días para recibir un tratamiento por una infección. Y sus padres se dieron cuenta de lo que había sucedido gracias a que el video fue publicado en redes sociales. Las enfermeras fueron suspendidas, sus licencias fueron revocadas y tienen prohibido trabajar en otro centro de salud. Y como este seguramente hay muchos casos que no se dan a conocer de enfermeras que tratan mal a sus pacientes y afectan la imagen de quienes sí hacen un muy buen trabajo.